La verdad que salíamos de Casasol con el plantel de Uñón, cuando escoltado por la policía y en unos 100, 200 metros que hemos salido del portón principal, sentimos una explosión de atrás, no supimos de qué es lo que era, cuando nos dimos cuenta era un camión que nos había chocado de atrás muy fuertemente. ¿Ustedes ya venían en marcha, venían saliendo? ¿A qué velocidad venían? Sí, sí, ya veníamos en marcha, veníamos a una velocidad no más de 30 kilómetros por hora, porque veníamos, la camioneta de la policía venía delante de nosotros, como siempre lo hacen, y bueno, no sé de dónde apareció, se salvó el otro coche que estaba saliendo también, y nos chocaron atrás, es lo único que podemos decir. Es una desgracia con suerte, espero que los chicos del plantel estén todos bien, y que bueno, que esto haya sido un susto nada más. Bueno, ¿y ustedes se bajaron y se encontraron con qué? Y nos bajamos y nos encontramos con el camión como está allá, que después lo van a ver, también todo roto, así que no tenemos explicación más. ¿Y qué le pudo haber pasado al otro conductor que no lo vio un micro? No, 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 no supiera qué le pudo haber pasado, eso solamente sabe él lo que le pasó. Nosotros, yo no puedo decir nada porque también soy un chofer y él también, así que yo, por lo tanto, queda en él lo que le pasó, lo que quiera decir él, pero yo no puedo decir, lo único que sentimos es el golpe y nada más. Bueno, el micro quedó detenido, no puede circular. No, el micro va a venir una grúa de la empresa y se lo lleva al galpón. ¿Le produjo algún daño mecánico? Todo, todo, todo. En base a los ingresos por el accidente a la salida de Casa Sol, ingresaron siete integrantes del plantel de Unión y el camionero también ingresó al hospital, en total ocho personas. Los siete del plantel, en principio con politraumatismos leves, fueron cuatro jugadores y tres integrantes del staff. De los cuatro jugadores, a todos ya fueron acompañados por el médico del plantel, el doctor Bataglia, estaba ahí en el hospital y, bueno, se le pudo sacar el collar cervical, se le hicieron los estudios que correspondieran en base a radiografía o tomografía y, en principio, estarían todos para ser dados de alta. En el caso del preparador físico, estaba terminando estudios y también podría recibir un reposo relativo ambulatorio. En el caso del conductor del camión, en este caso, el paciente estaba en tomógrafo para descartar un traumatismo cerrado de abdomen y también haciendo estudios por una posible fractura de miembro inferior.